La Expo Santa Rita reabre sus puertas en este 2022 y Emprende TV Online estará presente. En alianza con Red Interior TV Santa Rita vamos a estar presentes en la cobertura del mayor evento de la región. Zábado 7 y domingo 8 de mayo transmitimos desde la explanada de la Expo Santa Rita. Sé parte vos también de esta experiencia. Mostra tu marca dentro de nuestras transmisiones comunicándote con un promotor al 0986 514 548 y 0983 666 952. La Expo Santa Rita vuelve a brillar y esta vez por las pantallas de Red Interior Santa Rita y Emprende TV. ¡Gracias!